Alejandro Topo Rodríguez en el desayuno de Tandil Despierta. Y obviamente, creo yo, el primer tema, la primera pregunta tiene que ver con, bueno, lo que ha ocurrido durante el fin de semana, Ministerio de Economía, la designación de la nueva ministra, la renuncia del anterior. ¿Cómo vio todo esto? Argentina sigue teniendo un problema principal, que es político, y es el quiebre de la coalición de gobierno. Eso es un problema profundo en cualquier país, especialmente en un país como la Argentina, que además atraviesa una crisis económica severa. Por eso los cambios de nombres pueden tener alguna significación, pero de ningún modo resuelven el problema profundo, que es la coalición de gobierno en la Argentina está quebrada, hay una confrontación que es pública, no es que hay pequeñas diferencias, hay una confrontación pública, hasta tanto ese fundamento de la estabilidad económica no se resuelva, dado que la estabilidad política es una precondición para la estabilidad económica, los cambios de gabinete pueden tener algún tipo de efecto en el corto plazo, pero no solucionan el problema profundo. Se fue un ministro que fracasó, y en realidad no importa si él fracasó personalmente, sino que ha hecho fracasar a la Argentina, porque deja la inflación más alta de los últimos 30 años, un poco más del 70% anualizada. Dos acuerdos de deuda fallidos, porque después de haber acordado con los privados y con el FMI, Argentina tiene el doble o más de riesgo país que hace dos años atrás. Y deja también una situación sin resolver en muchos frentes, desde el tarifario hasta el energético, área que tenía bajo su cargo. Hoy, reitero, la perspectiva para la Argentina en términos de salir de esta crisis, solo puede pasar primero por una solución política. Alejandro, hoy recordábamos con Rodolfo que compartiste gabinete con Silvina Batakis en el gobierno de Scioli, y que, bueno, por ahí las cosas no eran de las ministras o ministros con los cuales vos te llevabas mejor, porque como titular de la cartera agropecuaria, bueno, vos defendías el no retenciones, Batakis, recuerdo, era pro retenciones, de alguna manera, en conjunto con lo que era el Ministerio de Economía Nacional, que estaba Kicillof en ese momento. Por Silvina Batakis, tengo un respeto personal, es una profesional sólida. Sí, claramente, yo tuve un rol distinto al de ella, y unas prioridades distintas en materia de diálogo con el sector agropecuario, y el convencimiento de que Argentina, pero en ese caso mi responsabilidad estaba centrada en la provincia de Buenos Aires, solo puede crecer y solo puede generar condiciones para tener mayor equilibrio social si el campo, que es un motor fundamental de la economía argentina, tiene potencialidades de desarrollo. Y en ese marco, yo me enfrenté con respeto, pero con mucha firmeza al entonces ministro Kicillof, y obviamente tuve diferencias, que fueron diferencias asociadas a lo que en ese momento era mi responsabilidad. Yo quiero evaluar el desempeño de la nueva ministra, después que tome decisiones, y que veamos los resultados. De antemano, no sería respetuoso de mi parte, y sería irresponsable hacerlo. Yo deseo que en el gobierno en general haya conciencia acerca de que hay que hermanarse con el campo. Argentina necesita de una vez por todas cerrar esa visión de conflicto con el sector productivo agroindustrial, y ojalá, ojalá el gobierno tenga noción de que en esta etapa hay que cuidar a los pequeños y medianos productores, también a los grandes que invierten para producir, ojalá ese sea el camino. Justamente ya ha habido algunas declaraciones de algunos dirigentes agropecuarios, algunos dirigentes de CARVAP, el propio titular, también desde Confederaciones Rurales Argentinas, donde, bueno, genera por lo menos un cierto temor, o por lo menos una cierta precaución la designación de esta ministra, ¿no? Bueno, son representantes de su sector, y es lógico que fije en posición defendiendo lo que son las fuentes de trabajo y las fuentes de producción que ellos mismos representan. Y en tal sentido respeto esas posiciones. De mi parte, quiero ser y voy a ser respetuoso, solo tendré opinión cuando vea cuáles son las decisiones y, por supuesto, los resultados. ¿Cómo analizás, Alejandro, más allá de la designación, bueno, algo comentaste al comienzo, pero más allá de la designación de Silvina Batakis, lo que está ocurriendo a nivel gobierno, bueno, esta coalición que no funciona demasiado bien, ayer hasta la misma estela de Carlotto, un personaje querido por muchos, pero que uno no imaginaba que iba a formar parte de poder hacer que, aunque sea telefónicamente, la vicepresidenta pueda hablar con el presidente. Cosas bastante insólitas están pasando en nuestro país. Lamentablemente no es nuevo, lo hemos hablado con ustedes desde hace ya varios meses. El quiebre de la coalición de gobierno ponía y está poniendo en riesgo la estabilidad económica y hasta la estabilidad política del gobierno nacional. Creo, además, que ayer lo que se demostró es que hay poca capacidad de liderazgo presidencial y queda expuesto en la imposibilidad de avanzar en una reestructuración más amplia del gabinete. Pero no queda ahí. Si uno registra qué pasó hoy a las 7 de la mañana en la Argentina, el jefe de gabinete de ministros fue consultado acerca de las expectativas financieras para este día de hoy, que es un día muy particular. Y el jefe de gabinete dijo que el gobierno solo va a tomar en cuenta el valor del dólar oficial y que todos los otros indicadores no tienen ningún tipo de asidero. Yo creo que es una posición que no ayuda al argentino. El jefe de gabinete tiene que salir a plantear una visión mucho más confiada de sí mismo respecto al gobierno. Decir que el gobierno nacional en el día de hoy no va a tomar en cuenta nada de lo que pasa en los mercados y solo va a mirar el dólar oficial, es prácticamente adelantar que están mirando con un sesgo riesgoso lo que va a ser la realidad económica de los próximos días. Yo deseo que al gobierno le vaya bien y que acierten las decisiones. Lo que el gobierno hizo en las últimas 48 horas y lo que empieza a hacer esta mañana va en el sentido contrario de lo que uno desea. También a esa hora, a las 7 de la mañana, en esas declaraciones, cuando le consultan si iba a haber feriado bancario o cambiario en el día de hoy, fue muy duditativo, aunque yo sepa por ahora no. Exactamente, que yo sepa por ahora no y vamos a tomar solo como indicador el dólar oficial. Yo no quiero recargar las tintas en esto, es muy importante que el gobierno tenga la serenidad, la sabiduría, el equilibrio de mantenerse en una senda que lleve confianza a los argentinos, pero reitero y les pido disculpas por ser nuevamente enfático en esto. El principal problema de la Argentina es la ruptura de la coalición de gobierno y por lo tanto se resuelve antes que económica, políticamente. Esa ruptura de coalición de gobierno actual, ¿tiene algún antecedente allá por el año 2000, 2001, FREPASO, la Alianza, el destino es el mismo? Claramente no, porque en ese caso, octubre del año 2000, renunció el vicepresidente de la Nación. En este caso no hay perspectiva de que haya renuncias de ninguno de los dos miembros del binomio presidencial, pero lo mínimo que se requiere es que haya en el marco de las diferencias coordinación de los temas fundamentales y estratégicos para el país, para la Argentina y para la sociedad en su conjunto. Esta es una precondición además para hacer un llamado al resto de las fuerzas políticas, pero no hay ningún margen para hacer ningún tipo de acuerdo o coordinar ningún tipo de consenso con un gobierno que no puede ni siquiera convocar y consensuar entre los propios miembros del equipo político. Alejandro Topo Rodríguez, diputado por Consenso Federal, está con nosotros. Tenemos aquí, Topo, este proyecto de resolución que elevás desde la Cámara de Diputados que tiene que ver justamente con los descuentos para el gas envasado. Han llegado y, digamos, estamos utilizando en Tandil lo que son los descuentos por zona fría, sin embargo, desde la provincia de Buenos Aires todavía no se ha establecido el tema de los descuentos para, por ejemplo, las garrafas, que es la gente que más lo necesita. ¿Qué es lo que dice este proyecto de resolución y cuál es la intención con esto? Lo primero que hay que destacar es que en Tandil más de 47.000 hogares ya reciben descuento de gas por zona fría. Son en particular 47.631 hogares. Esto es un avance histórico porque durante tantos años la comunidad de Tandil, la Defensora del Pueblo, distintos sectores organizados de los vecinos plantearon la necesidad de tener un descuento y hoy lo tenemos ya desde agosto del año pasado. Eso significa 47.631 hogares que tienen 30 o 50% de descuento. Ahora, la provincia de Buenos Aires sigue sin cumplir con una parte, es pequeña pero es muy importante, con una parte de esa ley que es darle el descuento a quienes no tienen el gas de red domiciliaria, garrafas, tubos, y eso es una responsabilidad de implementación de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, por algún motivo que desconozco, los funcionarios de la provincia de Buenos Aires responsables de estas acciones no responden, no contestan, no comunican. Es un sesgo, un vicio, un defecto de la mayoría de los funcionarios del gobierno nacional y provincial que se creen dueños de las políticas públicas y de la información. Y en mi caso, como diputado nacional, siendo opositor, no tengo ningún tipo de inconveniente en dar las respuestas que el gobierno no da. Lo que pasa es que hay un punto en que yo no voy a incurrir en la irresponsabilidad de informar sobre lo que no sé. Y no lo sé porque aún por escrito, el gobierno no me responde qué es lo que está haciendo en esta materia. Por eso, frente a la ausencia de respuestas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, en particular de la Subsecretaría de Energía, estoy intimando al Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, a que se aplique de inmediato el descuento en garrafas y a través de una resolución que he presentado en la Cámara Diputada de la Nación, le exijo que informe los motivos por los cuales no se está implementando el descuento en garrafas, que se comprometa a poner un plazo y que detalle cuáles son las decisiones y acciones que se van a tomar para que ese descuento llegue, no sólo en Tandil, sino en toda el área de zona fría de la provincia de Buenos Aires, a quienes usan garrafas y tubos. No estamos pidiendo nada excepcional, es lo que dice la ley. Y otra cosa, es muy importante que se sepa que no hay que hacer ningún trámite para conservar ese descuento por zona fría en los domicilios. Bueno, como el gobierno lo informa, ustedes han visto el berenjenal de información, la gente no sabe qué hacer, pero esto es grave. Bueno, en el caso de zona fría no hay que hacer ningún trámite adicional, ni reinscripción, ni pedido ni solicitud de ningún tipo, porque eso está por ley y por ley va a estar vigente, no hay ningún tipo de alteración. No estamos teniendo un privilegio. Un hogar en las zonas no frías consume promedio 542 metros cúbicos de gas al año, y en las zonas frías como las nuestras, se consumen 1.052 metros cúbicos, de los cuales casi la mitad, el 48%, se utiliza sólo para calefaccionar. Lo que en nuestras ciudades se usa para calefaccionar es más de lo que gasta un hogar en una zona no fría durante todo el año para toda función, no sólo calefacción, sino también otros destinos. Por eso reitero al Secretario de Energía de la Nación, estoy planteando un pedido de informes y la exigencia de que se cumpla esa normativa en la Provincia de Buenos Aires, y que en todo caso sea la Nación quien intervenga para que esto quede claro. Ojalá haya una respuesta rápida porque el invierno ya comenzó y siguen sin aplicarse esos descuentos en garrafas y tubos. 8 grados, 6 bajo cero, tuvimos en el día de ayer aquí en Tandil. ¿Qué trámite sigue justamente dentro de la Cámara este pedido de informes? Bueno, lo voy a poner a consideración en las próximas jornadas, a ver si tengo el apoyo del resto de los diputados para hacerle llegar esta resolución al Secretario de Energía, pero por las dudas también voy a notificar en paralelo al Secretario de Energía por escrito de que he presentado esta resolución. Y además voy a pedir hablar con él, voy a ir a verlo. Le voy a pedir que me reciba y que nos planteemos si es que tengo algo para hacer y colaborar, un camino en conjunto para que esto se aplique. Alejandro Topo Rodríguez está con nosotros. Atención al sector del campo, este es un tema que maneja muy bien Rodolfo, que lo dejamos pendiente para el próximo bloque y tiene que ver con las compensaciones para pequeños productores. Exactamente, para que los pequeños productores puedan cobrar las compensaciones del año pasado, del 2021. Hacer el desayuno de hoy con Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional, consenso federal. Bueno, y uno de los temas que vamos a conversar tiene que ver con el tema compensaciones de, bueno, retenciones para pequeños productores, es un tema que, bueno, está trabajando y mucho el diputado Alejandro Topo Rodríguez. Tenemos un audio, vamos a ponerle contexto a esto que vamos a escuchar, Topo. Sí, hace unos 10 días estuvo en la Cámara de Diputados de la Nación el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y frente a la presentación de un proyecto que es el Proyecto para Desarrollo Agroindustrial, le planteé al Ministro que me parecía bueno el proyecto, pero que no tenemos confianza en que el Gobierno cumpla en algunas cosas, que esa desconfianza surge porque ya hay algunos aspectos, como este caso de la devolución de retenciones, que el Gobierno no ha cumplido. Entonces, si no cumple con lo mínimo y con lo anterior, es difícil aprobar proyectos nuevos. Vamos a escuchar lo que decía Topo Rodríguez, justamente en la Comisión de Agricultura y Ganadería en el Congreso de la Nación. El proyecto que seguramente quienes entienden más del tema lo van a enriquecer, a mejorar, incluso en el debate con ustedes mismos en el Ejecutivo, está bien orientado, ministro. Pero no hay confianza. Yo no tengo confianza en que el Poder Ejecutivo lo cumpla. Y esto no es nuevo. Usted lo sabe. Esto se lo dijo Topo directamente en la cara, en el marco justamente de esta reunión a el Ministro Julián Domínguez. Sí, con mucho respeto, por supuesto, es como hay que hacer estos planteos. E inmediatamente el Ministro Julián Domínguez le dio la palabra a un exfuncionario del Ministerio de Economía que estaba allí presente, de apellido Arias, ha renunciado ahora en las últimas horas, y el señor Arias me planteó que lo que yo decía, bueno, no era tan así, que no estaba en la ley. Y yo conozco muy bien las leyes que nosotros aprobamos, de hecho, gracias a nuestra iniciativa se incluyó en la ley de solidaridad en el año 2019 un artículo, el artículo 53, que garantiza compensaciones a los pequeños productores por dos años. El anterior Ministro, Guzmán, las pagó por solo un año, y se quedó con un año completo de compensaciones. Así que estoy presentando también una resolución para exigir ahora a la nueva Ministra de Economía, que se pague de inmediato el año entero de compensaciones que se le debe a pequeños productores y cooperativas de soja de todo el país, porque es lo que indica la ley que aprobamos en el año 2019. Bien. Vamos a ver si tenés respuesta fundamentalmente, ¿no? Yo confío que sí, en esto no hay que aflojar nunca, y a su vez hay que llevar hasta las últimas instancias toda gestión. Uno no puede hacer de esto una actividad de una semana o de dos, hay que estar, yo estoy hace un año detrás de esto, como estuvimos durante mucho tiempo detrás de zona fría, y las cosas se logran, si uno no trabaja las cosas se logran. Bien. Continuamos aquí con Alejandro Topo Rodríguez. Y otro de los temas tiene que ver con subsidios, con el transporte en las provincias, lo que tiene que ver con el transporte urbano, bueno, también allí hay muchas desigualdades a las cuales usted apunta, ¿no? Sí, imagínese que el boleto de colectivo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores cuesta entre 18 y 22 pesos. En Tandil lo estamos pagando 59 pesos con 43, hay un pedido que ustedes conocen que se basa en el aumento del gasoil, en las legítimas negociaciones salariales del sector, en el aumento de autopartes, de repuestos, de neumáticos. Ese pedido de llevarlo a 86 pesos en Tandil no surge de la nada, tiene que ver con lo que está pasando en la Argentina, porque en el trasfondo de esto hay una inflación galopante que se come la capacidad de compra de quienes efectivamente tienen que pelearla cada día para salir adelante. Ahora, este problema existe en todo el país. En Necochea el boleto está a 80 pesos y están pidiendo escalonadamente llegar a enero a 115 pesos. En Córdoba Capital, en Rosario, en la ciudad de Santa Fe, cuesta 69 pesos con 50, 74 en Mar del Plata, 76 en Bahía Blanca. Quiere decir que hay una enorme asimetría entre el precio que se paga por el boleto colectivo en la Ciudad de Buenos Aires y que se paga en el resto del país. Nosotros estamos planteando dos cosas. La primera es que le hemos pedido al Gobierno Nacional, y esto lo aprobamos en la Cámara de Diputados como un dictamen de la Comisión de Transporte, aumentar el monto de los subsidios al transporte pasando de 38 mil millones a 59 mil quinientos. Pero junto con eso, y esto es lo importante, hay que discutir un nuevo sistema de distribución de los fondos que vienen de los impuestos para que se distribuya más equilibradamente entre la región metropolitana o Capital y Gran Buenos Aires y el resto del país. Así que yo espero avanzar, que avancemos en esa dirección. Es muy importante hacerlo. Creo que el Gobierno Nacional no tiene todavía dimensión de la crisis del transporte automotor que hay en todo el país, salvo ese microclima que se vive en la Ciudad de Buenos Aires. Y para esto estoy en diálogo permanente con la FATAR, que es la Federación de Transportistas del Interior de la Provincia de Buenos Aires, y también con el sector sindical. Hay que dialogar y encontrarle una salida. Alejandro Topo Rodríguez está con nosotros, Diputado Nacional de Consenso Federal. Muy bien. Por aquí algunos mensajes que han llegado por acá. Ojalá llegue muy alto en la política el señor Rodríguez. Entonces, mensaje de un teléfono terminado en 77, Cristina lo remite. Buen día. Tema del tren, preguntamos por acá. Ah, sí, tema del tren, Topo. Bueno, ustedes recuerdan que durante cuatro años pudimos recuperar el tren desde Tandil a Constitución. Nos decían que no íbamos a lograrlo. Anduvo el tren, anduvo muy bien. Y además logramos extenderlo a Vela y a Gardey. Después vino un gobierno que en el año 2016 lo eliminó de Cuajo. Ahora hay intentos, pero que no terminan de ser una recuperación del tren a Tandil. Ustedes saben que hay un intento de recuperar un tramo que va desde Tandil hasta Maipú Oguido. Y ahí hay que bajarse y tomar un tren que viene de Mar del Plata, va hacia Buenos Aires. Eso no es el tren que Tandil necesita ni lo que merece. Tandil necesita y merece recuperar el trayecto desde la ciudad de Tandil hasta Plaza Constitución en Buenos Aires. Y además hay condiciones para extenderlo desde Tandil, pasando por Gardey, Vela, Estación López, hasta Benito Juárez, y el día de mañana a Chávez hasta llegar al desarrollo. Ahora, eso requiere que trabajemos en un plan conjunto. Y si es que hay inconveniente, como hoy aparentemente los hay en el sentido de que no existe material rodante importado que pueda ser puesto en marcha rápidamente, nadie pide que sea dentro de seis meses o dentro de un año. Hagamos un trabajo de acá a dos o tres años y vayamos cumpliéndolo de manera gradual. Eso requiere decisión política. Hoy no la veo y es muy importante que también en Tandil las autoridades públicas se manifiesten clara y contundentemente a favor de la recuperación del tren. De lo contrario, en la provincia, pero especialmente en el gobierno nacional, que es quien hoy administra el sistema ferroviario, no van a avanzar si no hay desde las autoridades públicas un énfasis en recuperar el tren. Esto es fundamental. Ahora vemos si hay más mensajes que han llegado. Hay otra cuestión que tiene que ver con el impacto de la promoción industrial automotriz. ¿Mañana hay, digamos, se vota esto? Mañana hay una sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. Entre otros temas vamos a votar, seguramente se va a aprobar un régimen de promoción de la industria automotriz y autopartista, que significa incentivos impositivos, devolución de tributos, la eliminación de derechos de exportación hasta el año 2031, para impulsar el sector automotriz muy fuerte en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, entre otras regiones del país. Eso significa más producción automotriz, nuevos modelos, más fabricación de autopartes y creación de puestos de trabajo. Es un buen proyecto que nosotros vamos a apoyar, por supuesto. Bien. Tandil en su momento tenía un rol importante dentro de la industria automotriz. Exactamente. Tandil ha tenido en la industria metal-mecánica y en particular en el segmento de autopartista, un rol fundamental, que ha ido perdiendo por distintos motivos. También ha cambiado a nivel internacional la producción de autopartes, ¿no? Pero sí, Tandil supo ser muy fuerte en ese segmento. Sí, sí. Bien. Bien. Alejandro Topo Rodríguez, volvemos al tema del gas, porque hay algunas consultas que han llegado por acá y que, bueno, tienen que ver con algo que usted nos había adelantado con relación al tema zona fría. Para zona fría no hay que hacer ningún trámite, automáticamente ya una vez que ingresamos quedamos ahí. El otro tema de segmentación de tarifas, por el momento no hay nada, solamente informaciones que son confusas. Es muy importante clarificarlo y además, dada la situación que es preocupante, el silencio del gobierno en este tema, que anuncia, por ejemplo, segmentación de tarifas, pero después no avanza. Miren, es muy importante saber lo siguiente. En lo que se refiere a los descuentos por zona fría, no hay que hacer ningún trámite, ningún pedido, ninguna reinscripción, porque está aprobado por ley, vence dentro de 10 años y seguramente quienes tengan que decidir dentro de 10 años lo van a renovar por el igual periodo. Ahora, el gobierno anunció que iba a hacer algún tipo de segmentación, es decir, dejar de darle algún subsidio a determinados sectores según nivel de ingresos, para lo cual alguien debería entrar a los sitios oficiales y completar un formulario. Ese formulario no está aprobado. Entonces, como el formulario no está disponible, no está aprobado, hoy no se puede hacer ningún trámite. Yo lamento que esto, que es tan sencillo de explicar, no lo explica el gobierno. Bueno, hay que esperar. No sabemos qué va a hacer el gobierno en ese sentido, pero en lo que respecta a zona fría no hay ningún trámite que hacer. Cambiamos de tema, Topo. ¿Tiene imposición tomada respecto a la extensión de la moratoria previsional, digo, desde el bloque? Yo voy a analizarlo, lo aprobó el Senado de la Nación hace menos de una semana. Ciertamente, algunos de los mecanismos que están allí son interesantes en la medida en que no se le entrega ninguna concesión graciosa a algunos segmentos, sino que se le da la posibilidad de adelantar fondos, o en todo caso, una especie de préstamo que luego va descontando el ANSES. Pero hay que analizarlo con mucho detalle. En principio, me parece que merece ser estudiado, pero junto con eso, hay que pensar también, de la misma manera que sucede en las moratorias impositivas, qué compensación, premio, aliento se le da al que sí viene cumplido. Porque el que va aportando, y además en algunas situaciones aporta en más de una caja o en más de un sistema. Luego, cuando debe acogerse a la jubilación, no tiene las mismas condiciones de las que se le ofrece a quienes no han aportado durante años. Bueno, me parece que ahí tiene que haber un equilibrio y que tiene que ser justa la distribución de esfuerzos y compensaciones incentivos. Bueno, nos hemos paseado por varios temas a Topo Rodríguez. Estábamos viendo a ver si hay... Preguntan por los créditos. Hubo también otro tema que preocupa y que usted también estuvo trabajando al respecto. Sí, sí, en la Comisión de Finanzas estoy trabajando al respecto. Es importante que hayan podido asistir y yo valoro el trabajo que se hace en Tandil y la región. Representantes de Tandil que hayan podido estar presentes allí en la reunión de la Comisión de Finanzas. Creo que el gobierno tiene algún proyecto para avanzar y darle una respuesta parcial a los damnificados de los créditos UBA. Mi impresión es que esa respuesta sigue siendo a consideración de los damnificados todavía insuficiente. Es un problema complejo que es propio de un sistema pensado para una economía no inflacionaria y fue un enorme error del gobierno anterior haber planteado ese esquema prácticamente como la panacea. Hoy la Argentina tiene una perspectiva de inflación de 70%. No hay forma de que las familias puedan aguantar con esa espada, mocles, que son los créditos UBA. Ojalá se pueda avanzar en una solución lo más apropiada posible. Independientemente de eso, me consta que muchos de los damnificados están también evaluando e iniciando una instancia judicial a la que obviamente tienen derecho a acudir. Correcto. Mi hija está pagando 90 mil pesos de cuota para una casita familiar, dice por aquí el mensaje, por ejemplo, que nos envía Rosa. Claro, es lo que está sucediendo y a mí me preocupa que algunos sectores, en este caso del PRO, planteen que es el mejor crédito que haya existido en la historia argentina porque dicen el nivel de mora es muy bajo. Bueno, lo que está sucediendo es que con un enorme esfuerzo y con una carga insoportable, hay familias que se dedican a honrar esa deuda. Es justo al revés. Así que, yo les reitero, espero que de parte del Gobierno Nacional haya una salida lo más apropiada posible y he visto también que algunos ya han elegido legítimamente la vía judicial. Buen día. Para el diputado, qué bueno que se piensen los que aportamos a dos cajas, en mi caso aporto a ANSES y al IPS, pero cuando me jubile sólo me jubilarán por una caja. Bueno, este es un tema que habíamos estado charlando. Es muy importante esa observación, coincido con eso. Coincido. Bien. Alejandro, bueno, ¿en qué otros temas, ya para ir cerrando, ¿en qué otros temas se están trabajando desde el bloque? Bueno, ustedes saben que aprobamos hace 20 días atrás la boleta única de papel en la Cámara de Diputados. Me tocó la posibilidad de ser coautor de esa ley, había presentado el proyecto el año pasado y ahora tiene que ser tratada y aprobada por el Senado de la Nación. Estoy convencido de que el Gobierno no quiere darle un impulso, pero me preocupa que encambiemos en el macrismo y en algún sector del radicalismo hay poco entusiasmo. Los veo remoloneando, incluso planteando que lo mejor sería no aplicarla el año que viene sino en el año 2025. Si esto se concreta sería grave porque, bueno, yo entiendo, le tienen miedo a mi ley y entonces como le tienen miedo a mi ley creen que la boleta única le va a favorecer a mi ley y la verdad que quien decide es el ciudadano y no importa si hoy un sistema es más adecuado para uno o para otro de eso se trata la democracia y si puede reflejar más fielmente la voluntad popular ese es el mejor sistema. Por eso sería importante que con la misma convicción que trabajamos hasta ahora los diputados perdón, los senadores y las senadoras de Juntos por el Cambio no se vendan en este tema. Es muy importante que no haga un acuerdo explícito o implícito con el que herimos para demorar la boleta única de papel. Es un proyecto que tiene vigencia por dos años más hay que seguir empujando para que sea tratado y aplicado en el Senado de la Nación. Junto con eso sigo insistiendo con el proyecto que presenté nuevamente en el mes de marzo ser impuesto a la ganancia a todas las pymes que reinviertan sus utilidades en bienes de capital y que cuiden el empleo porque esa es también una vía para bajar la inflación. Si uno puede lograr que las pymes reinviertan sus utilidades en crear más puestos de trabajo en invertir en tecnología en maquinaria en ampliar la capacidad de planta y con eso se le desgrava ganancias estará haciendo un favor al impulso de la producción. Me preocupa en otro orden la situación del trigo en la Argentina. Seguramente Rodolfo que está bien al tanto de los detalles estará viendo lo mismo que nosotros se prevé una siembra de 6 millones 300 mil hectáreas lo que significa una reducción de superficie entre el 25 y el 40% para la campaña 2022-2023 comparado con la campaña anterior. Ahora esto requiere va a requerir que el gobierno nacional trabaje con mucha delicadeza con mucha racionalidad con mucho diálogo con el sector productivo especialmente Triguelo de la Argentina y que no se empiece nuevamente con la idea de ver cómo se le puede sacar un pedazo más de esfuerzo impositivo al campo. Una cosa que hay que tener muy en cuenta no hay ningún margen para que haya aumento de retención el Congreso no va a aprobar nosotros no vamos a aprobar un aumento de retenciones así que lo que hay que hacer es al contrario tratar de acompañar en este caso a quienes invierten para producir trigo para que tengan las mejores condiciones en la campaña que viene. Confederaciones Ruelas Argentinas sacó justamente en el día de hoy un comunicado en el cual habla de la preocupación por diversos temas entre otros lo que tiene que ver con importación de fertilizantes tan importantes para una buena producción de trigo. Bueno en el marco de las restricciones que hay desde hace unos días que están siendo más fuertes para acceder a importaciones este es el tipo de insumos que deben contar con la mayor celeridad y facilidad sin ninguna traba porque es el tipo de inversiones que se usa no para especular sino justamente para producir. Topo muchísimas gracias por molestarte hasta aquí hasta el Ecomultimedios la verdad que te hemos paseado por varios temas. Bueno para eso estoy por supuesto y les agradezco muchísimo la invitación una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias.